Hola muy buenos, bienvenidos a un nuevo video Este es el video del unboxing de estos dos amigos que tienes en pantalla Que es el de Robin y el de Lucina Estos dos amigos que me acaban de llegar Los tengo reservados desde hace mucho tiempo Y al final los he podido conseguir También han tenido otros como el Capitán Falcon Los Kirby's, Charizard Había muchos más, lo pasa que eso ya los tenía Y el de Capitán Falcon no podía cogerlo por falta de presupuesto Así que nada, me he elegido por estos dos Ya que los usaré para jugar al Code Steam de 3DS Ya que son compatibles, vale Y nada, los traigo aquí al canal para verlos detalladamente Bueno, vamos a empezar por ejemplo por Robin Vamos a apartar a Lucina Y tenemos aquí a Robin Lo enseño primero con la caja y luego fuera de su envase Vale, aquí está Robin Como podéis observar, viene así Está chulísimo La caja ya la estáis viendo como es Vale Por detrás así Y la caja por detrás pues es así Vale Ahora vamos a abrirla Que ya la tenía ya quitada de esta manera Para no romper las cajas Bueno, quitamos el librito este que viene Y vamos a intentar sacarle De tal manera que podamos verle mejor Vamos a intentar a ver si Es una manera un poquito jodida de sacarlos a vivo Pero Es lo que hay A ver Ahí está Vale Ya está Así por lo menos conservamos la caja Para que en su día Pues Podamos guardarlos Bueno Pues aquí tenemos a Robin Vale, en detalle Lo podéis ver Aquí está Vale Pocamos un poquito Aquí Tiene un poquito de polvo por ahí Vale, ya está Aquí tiene la espada Como mola Está chulísimo Tiene aquí La capa Con su gorro morado Está guapísimo Ahí el libro Con los hechizos Si lo podéis ver Ahí está Cando, vale Está muy, muy, muy chulo A mí me gustan los amigos Que no vienen con ningún soporte de plástico Creo que Lucina tiene uno Por lo que he podido ver, vale Aquí tiene la cara Del De Robin Vale Ahí está Así que nada Este es Robin Y ahora vamos a pasar Con Lucina Vamos a dejar esta aquí Con su caja por aquí Para guardarla Vale Bueno, Lucina es así Viene presentada así la caja Vale Viene con su espada Con pose de defensa Parece ser, ¿no? Está chulísima la capa Ahora vamos a ver De todas maneras Con mejor detalle Vale La caja viene así Con la siergrafía de Lucina Y por detrás Es así Ahí está Vale Por este lateral Así viene Y igual Tengo esto quitado de esta manera Para poder sacar Lo que es el Amiibo Sin joder la caja Bueno Típicas Instrucciones Y vamos a intentar A ver si Nos sale igual que el Robin Tirando de abajo Aunque va a ser Más complicado De lo que parece Ahora Ahí está Ahí se suelta Y la podemos sacar Fácil y sencillo Bueno, aquí está Lucina Vamos a ver si puede enfocar la cara Ahí está Qué chulo, ¿vale? La cara no viene Mal hecha, ¿vale? Que han dicho por ahí Que estaba como mal dibujada Como la de Mark Vale, aquí tiene la pedazo de espada Madre mía ¿Veis lo que digo? El soporte este que viene Esto es lo que no me gusta Que viene de los Amiibo Pero bueno Las botas Qué chulo La capa ¿Veis? Tiene un dibujo ahí La capa El pelo azul Casi se confluye con la capa Pero bueno Ahí viene la funda de la espada Está chulísimo Así enfoca bien Ahí Cómo mola, ¿eh? Los detalles del traje Y bueno Estos son los dos Amiibos Que se van a unir A mi colección ¿Vale? Aquí los tenéis Y nada Espero que os haya gustado Dadle like y favoritos al vídeo Suscribiros si no lo habéis hecho Compartid el vídeo Y próximamente traeré Traeré más Amiibo Más unboxing Según vaya viendo por ahí cosillas ¿Vale? Así que nada Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y bueno Antes de despedirme Quería enseñar Los Amiibo Que tengo ¿Vale? Aquí los voy a enseñar Son estos de aquí Voy a hacer un barrido Así rapidito También tengo figuras Del McDonald's Que dieron Como el Mario aquel ¿Vale? Y el Luigi De momento no los tengo Así que no No os preocupéis Que pronto tendré más ¿Vale? Aquí un barrido De los Amiibos Que tengo Aquí está Bowser Que le tapa Ahí está Así que nada Espero que os haya gustado Dadle like Favoritos al vídeo Como os he dicho Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Hasta luego Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!